Y mira tú por dónde, como el otro día apareció ya una pancarta contra Ruido Bernabéu, para que veáis que no todo puede ser un conglomerado homogéneo, donde efectivamente todo el mundo piensa exactamente igual. No, ayer, OK Diario, me parece que fueron Quique Saez y quién más, ah, Iván Martín también se pasaron por los aledaños del Bernabéu, por las viviendas concretamente, para recabar información acerca de los vecinos del Bernabéu de primera mano, ¿vale? Porque normalmente con estas plataformas siempre quedan silenciados los que tienen una opinión diferente. Y efectivamente, comentaban por aquí, en este artículo de OK Diario, que los vecinos a favor del Bernabéu denuncian la dictadura de silencio impuesta por los antiestadios. De hecho, comentaba una anécdota en la que había un matrimonio con el que se encuentran, la mujer luce una pancarta de no al Bernabéu, mientras que el marido dice que no le molesta en absoluto el ruido de Bernabéu. Y además, otra decía, mi casa valía 800.000 euros y ahora supera el millón. Y es que había uno más que decía, por supuesto no quiso ser grabado, esto es todo una maniobra de la izquierda y del PSOE, nos decía uno de los más dicharacheros. ¿Qué quieres? ¿Que los vecinos vayan a por mí? Por eso no quería que le grabaran principalmente. Hay mucha política, hay mucho de política en todo esto. Ya os lo dije, o sea, esto no es una protesta espontánea, ¿vale? Esto no es una protesta espontánea en cuanto a los vecinos han salido porque les han hecho, yo que sé, una central nuclear o un estadio o lo que sea. No, porque los vecinos serían los primeros a estar en la calle todos los días. Pero ahí en la calle no hay nadie. Ahí solo hay una plataforma y una cuenta de Twitter, ¿vale? Y una pancarta por ahí, pero no vemos caras, no vemos quién es. Pero luego vamos descubriendo poco a poco. Entonces, lógicamente, ¿sabes de qué va el juego? Pues que aquí hay una parte política que quiere machacar al Florentino, que quiere machacar al Real Madrid y que esto ya no es de los vecinos. O sea, esto ya no es de los vecinos, esto ya hay algo más. Entonces yo no puedo empatizar con un movimiento que no es espontáneo, que no es vecinal. Puedo entender a un vecino que diga, oiga, es que soy muy mayor, mi mujer es muy mayor y esto es una locura, hay mucha suciedad en la calle, pero sale y da la cara porque no tiene por qué esconderse. Pero cuando esta gente está detrás de una cuenta de Twitter y se esconde y no dice nada, venga, hombre, ya no me lo tomo en serio porque esta gente lo que va es a lo que va. O sea, lo que va es a lo que va, hacer daño al Real Madrid.